Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy elaboraremos el tema Empresas Ganadoras del Galardón Nacional a la Exportación Otorgados por AGEXPORT. Y para ello nos acompaña Diego Castañeda, que es gerente general del Hotel Museo SPA Casa Santo Domingo y que es el galardón del sector de servicios. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Muy buen día. Es un gusto estar con ustedes. Gracias. Diego, estábamos viendo que el hotel empezó desde el año 1989 y no solo es un hotel, también es museo y es spa. Cuéntenos cómo fue que empezaron. Mira, realmente fue un trabajo bastante fuerte. Yo al inicio pues aún no participaba en la administración, más que en junta directiva. En el año 1989 se empezaron a integrar los equipos interdisciplinarios que en aquella época pues estaba conformado por ingenieros, arquitectos, especialistas en la materia, en arqueología. Y mi papá fue la persona que inició con la idea de ir creando Casa Santo Domingo. Obviamente pues fue un proceso bastante complejo. En aquella época no se acostumbraba a arreglar una ruina, a reconstruirla y hacerla un lugar único para lo que era el tema de servicios. Entonces fue un tema muy complejo, pero muy dinámico, que requería de mucha visión. Sí, y vemos que el hotel también ha sido muy reconocido, tanto a nivel nacional e internacional. Tiene muy buenas críticas y hace el buen uso también de la tecnología y el comercio digital para poder dar a conocer el hotel. Cuéntenos de qué lugares vienen los turistas que los visitan. Mire, realmente cuando la economía de Estados Unidos está bastante buena, que es el caso en estos últimos años, definitivamente Estados Unidos es uno de los principales mercados. Yo creo que para toda Guatemala el mercado de consumo masivo es Estados Unidos y también recibimos muchas personas de Europa. Y yo le diría que probablemente un 20, 30%. El resto en su mayoría es americano, un 50%. Y lo que nos resta, pues estamos hablando de que es un mercado nacional, tanto para lo que es la parte social como la parte corporativa, que también es muy fuerte en el hotel. Qué excelente, porque también ese buen servicio que ustedes brindan ayuda a atraer más turistas. Y hablando de la atracción de turismo, ¿cómo el hotel logra atraer más turistas a Guatemala? No solo al hotel, a la antigua, sino también a otros lugares, porque creo que ustedes tienen otros paquetes turísticos que le brindan a las personas que los visitan. Pues le cuento, mire, nosotros hace muchísimo tiempo dejamos de pensar únicamente de las puertas hacia adentro, sino que como organización también nos empezamos a enfocar de las puertas hacia afuera. Entonces el cómo atraer más turismo yo creo que es muy sencillo. Guatemala tiene recursos naturales muy bonitos. Lo que necesitamos hacer es realmente cuidarlos, dar el ejemplo de lo que se puede hacer, de lo que podemos hacer de las puertas hacia adentro, logrando tener productos innovadores. Pero también de las puertas hacia afuera, para la atracción turística que es tan importante. Si no contamos con un país ordenado, con un país limpio, con un país que refleje algo donde la persona tenga una experiencia única, donde tenga una experiencia inolvidable, pues los turistas no van a repetir, no lo van a hablar en el exterior y por consiguiente no vamos a tener buenos resultados. Es por ello que definitivamente tenemos que hacer más allá de preocuparnos por nuestro pedacito, sino que enfocarnos también en toda la parte exterior y de esa manera atraer mucho más turismo. Sí, totalmente. Hay varios elementos que influyen en la decisión del turista de venir a Guatemala y también volver a venir, que es lo importante, que se continúe ese turismo. Ahora vemos que ustedes también trabajan con instituciones, por ejemplo, con el INGUAT. ¿Qué alianzas han hecho para también atraer más turistas? Mire, el INGUAT sí ha hecho promoción en el país en estos últimos tres años. Hemos estado bastante contentos porque sí han invertido en redes, hemos hecho inversiones conjuntas. También ellos han estado motivando todo el tema de certificaciones. Ahorita pues ya tenemos una certificación de ellos, se va a conseguir una segunda certificación. Y esto pues obviamente obliga a todas las personas de la organización a que nos alineemos para hacer un mejor trabajo para todos los temas ambientales, socioculturales y económicos dentro de la organización para realmente ser viables en el tema de sostenibilidad. Entonces, INGUAT juega un papel muy importante en este tema, asegurándose que todas las empresas que pertenecemos al sector tengamos una mejora continua. Totalmente. Y un tema muy importante que usted toca, la sostenibilidad. ¿Cómo ustedes promueven esas buenas prácticas en su hotel para que sean amigables con el medio ambiente? Mire, definitivamente una certificación nos obliga a poner en orden todos los temas. Digamos, el tema medioambiental es un tema que Guatemala a gritos está pidiendo que tengamos una mejora muy profunda. Usted lo puede ver, nuestros pozos de agua, todo lo que son los ríos, los lagos, están completamente contaminados. Y nosotros somos como empresarios, como usuarios de los diferentes destinos, somos responsables y estamos dejando una huella de carbono que es importantísimo que aprendamos a mitigarla. Y yo creo que eso debe de ser un trabajo diario de cada uno de los miembros de la organización. Nosotros estamos formando equipos y tenemos triadas para hacer proyectos de mejora continua. De tal manera que podamos ser un bonito ejemplo que otras organizaciones, no que nos admiren, sino que nos utilicen como ejemplo y que nosotros al mismo tiempo podamos usar otras empresas guatemaltecas que hacen un excelente trabajo con esto para poderles copiar las mejores prácticas de tal manera que el beneficio sea para todo el sector. Yo creo que los guatemaltecos ya tenemos el conocimiento de lo que está sucediendo. Ahora debemos de ser parte de la solución y no del problema. Completamente vemos que más empresas se van uniendo, más hoteles también a ese cuidado del medio ambiente y también los turistas andan buscando esos lugares en donde sean parte de lo que ellos también creen en ese cuidado del medio ambiente. Ahora cuéntenos, Diego, ¿cómo se sienten ustedes de haber sido ganadores de este galardón que dio a Hexport en este año 2019? Mire, definitivamente es un reto el hecho de que nuestra gente pase al frente a dar la cara sobre un reconocimiento que nos han dado, lo que nos motiva es a continuar creciendo, a continuar haciendo mejores prácticas de tal manera que sigamos unidos para que los destinos que tenemos en Guatemala cada vez mejoren. Entonces un reconocimiento nos da ese compromiso de nunca agachar la cabeza, al contrario de ver qué vamos a hacer, cuáles son los siguientes pasos para continuar siendo libres en el ejemplo. Yo creo que al igual que en casa, cuando uno le da el ejemplo a sus hijos de las buenas prácticas, de igual manera lo debemos de hacer con cada uno de los integrantes del equipo, ya que somos los únicos que vamos a poder hacer la diferencia y poner nuestro granito de arena para que Guatemala no se termine de hundir, sino que al contrario, como todos los países desarrollados, pues que hagamos nuestro trabajo para que seamos un ejemplo de país. Y los felicitamos por ese galardón que ustedes recibieron también y ese enfoque que le están dando el premio, hacer mejores siempre. Y cómo ustedes logran potencializar las habilidades de sus colaboradores para que continúen dando ese buen servicio al cliente y que la gente quiera regresar a Casa Santo Domingo. Mire, nuestra administración es muy participativa. Nosotros dentro de nuestros procesos de inducción, capacitación, todo lo que es selección, pues las personas entran al hotel a aprender, normalmente entran sin conocimiento. Todos hemos entrado sin necesariamente ser hoteleros y hemos tenido un desarrollo, una carrera dentro de la organización. Contamos con poca rotación en todas nuestras cabezas. Nuestra gente es gente que ya hoy en día está sumamente capacitada y es un esfuerzo de equipo, es un esfuerzo personal de cada persona. Ya hoy en día, todos nuestros jefes, todos nuestros gerentes y los integrantes del equipo saben hacia dónde vamos, saben qué estamos buscando y ellos integran las triadas, integran el trabajo que ejecutan con las normas claras, los procedimientos y las políticas que nos llevan a ser cada día mejor. Me gusta saber que tienen poca rotación porque eso demuestra que hay una lealtad por parte de los colaboradores y que ellos se están sumando a esa visión que ustedes tienen. Ahora, ¿qué proyectos de responsabilidad social empresarial ustedes están implementando? Mire, tenemos varios. Hay uno que es muy bonito y que ha tenido una continuidad muy grande en el país. Ya llevamos más de 12 años de contar con el proyecto Ruta de Orgullo y este proyecto no es de Casa Santo Domingo. Es un proyecto donde ya, inclusive, nuestros competidores más grandes están unidos con nosotros. Nosotros administramos el proyecto, pero todos somos parte de él, que es la ruta desde Miscoa hasta la Antigua. Nosotros, dentro de la misma ruta, tenemos dos escuelas con laboratorios para los niños. También tenemos maestros. Actualmente les estamos pagando clases de computación. Estamos también en una de las escuelas, pues tenemos música. Y como parte de Ruta de Orgullo, que ha tenido tanta continuidad, pues sí vemos que no haya graffiti en todas las carreteras. Sembramos árboles todos los años. Estamos constantemente, esperamos siempre la lluvia, como estos lindos días para los árboles, para seguir sembrando. Sembramos una cantidad de plantas. Hemos sembrado alrededor de un millón de plantas en toda la carretera, las cuales debemos de mantener. Y esto, pues, lo que nos ayuda es a mejorar la calidad de vida de todos los que transitamos. Ahora que hay tanto tráfico de todos los que transitamos por el área, vemos que no exista basura, trabajamos en conjunto con todos los alcaldes. Es un trabajo muy bonito y eso demuestra que cuando nos unimos, y nos unimos sin importar la marca, porque ahí hay restaurantes, hay hoteles, tenemos todo tipo de empresas, empresas de servicio, trabajando con nosotros y adoptando los kilómetros para que realmente esto sea un ejemplo y que lo podamos seguir aplicando en cualquier parte de Guatemala. Eso es lo que necesitamos. El turismo, pues, es poner las cosas bonitas. Y si las tenemos bonitas, pues, la gente va a continuar visitando, la gente va a seguir consumiendo. Y, pues, obviamente, todo el clúster de turismo se va a ver beneficiado con el impacto de estos visitantes y el impacto del que dicen ellos cuando regresan a sus países y la cantidad de personas que podamos continuar trayendo a Guatemala. Yo creo que Guatemala se merece lo mejor. Somos un país que lo tiene todo y lo que necesitamos es aprovechar esos recursos. Como parte de nuestra responsabilidad social, que yo creo que es un término súper amplio, también estamos apoyando mucho en la parte sociocultural. Aún contamos con Mosaico Cultural, que le da la oportunidad a los artistas de poder realizar obras en el hotel. Y, al mismo tiempo, también colaboramos con las personas en los diferentes mercaditos que tenemos arriba en el cerro, en Santo Domingo del Cerro, y también en la parte de abajo, en Casa Santo Domingo. Así es que ellos, inclusive, cuando venden, saben que parte de los ingresos que ellos tienen los van a utilizar para también continuar trabajando y apoyando lo que es la Ruta de Orgullo. La Ruta de Orgullo es actualmente autosostenible y eso es el éxito del proyecto. Qué interesante ese apoyo cultural, social, ambiental que están brindando, ese apoyo a la educación también, que necesitamos brindarle esas oportunidades a los niños para que puedan desarrollarse. ¿Cuál sería su mensaje final, Diego, para todas esas cadenas hoteleras que los están viendo, para todos esos guatemaltecos que están viendo ese apoyo al desarrollo que están brindando Guatemala? Yo le diría que lo más importante es que continuemos unidos. Cuando uno habla de competencia, yo creo que de las cosas más importantes es que cuando tenemos un objetivo conjunto sobre un mismo objetivo, pierde realmente importancia la competencia, porque el negocio va a haber para todos. Yo creo que si todos servimos de ejemplo para que todos nos vayamos uniendo, inclusive Casa Santo Domingo tiene abiertas las puertas para cualquier empresa del mismo sector, hotelero, restaurantes, los que quieran llegar a ver qué prácticas hacemos nosotros y mejorarlas, pues nosotros estaríamos más que contentos de poderlo hacer y poder colaborar con el país, porque yo creo que nos debemos de ver como país y no como competencia. ¡Qué excelente esa apertura a las cadenas hoteleras, a restaurantes, para que puedan ver esas buenas prácticas y los felicito por esas buenas obras que están realizando! Vamos a un corte y luego continuamos con Inversión y Desarrollo. Continuamos con Inversión y Desarrollo. Para este segmento nos acompaña Manolo Gómez, que es gerente financiero de Manufacturas Vista al Mar y que es ganador del galardón nacional a la exportación del sector de manufacturas. Bienvenido Manolo. Gracias, muy amable por la invitación. Estamos acá muy orgullosos de poder estar acá con ustedes compartiendo. Y nosotros como guatemaltecos estamos orgullosos de Manufacturas Vista al Mar. Cuéntenos Manolo, la empresa ya tiene 34 años de estar en el sector guatemalteco. ¿Cómo ha sido ese crecimiento que han tenido y la historia que hay detrás? Sí, así es. Manufacturas Vista al Mar es una empresa dedicada específicamente a la protección de las manos por medio de la fabricación de guantes de uso industrial y de uso doméstico. Nosotros contamos ya con 34 años de operación. Es una empresa bastante sólida. Actualmente contamos con 450 trabajadores. Y eso es algo que se dice rápido, pero ha sido de mucho trabajo, digamos, de mucha constancia. Actualmente somos dirigidos por el licenciado Humberto Teos, que es una excelente persona y que es la persona realmente que ha encaminado a las operaciones de Manufacturas Vista al Mar. Pues chicas, 450 trabajadores. No es fácil llegar a esa cantidad de creación de trabajo. Cuéntenos, ustedes están en Izabal y también tienen sus oficinas aquí en Guatemala. Exactamente. Nosotros contamos con dos plantas de producción. Una ubicada en la 55 calle de la zona 12, avenida Petapa. Y la otra ubicada en Puerto Barrios. Exactamente, nosotros producimos dos diferentes estilos de guantes. En Guatemala producimos guantes sin soporte. Y en Puerto Barrios producimos guantes con soporte. Más adelante vamos a explicar un poquito en relación al proceso. Qué excelente que ustedes tienen la parte de Izabal, porque ahí están creando empleos, son un polo de desarrollo ahí. Cuéntenos por qué escogieron ese lugar específicamente. Bueno, la verdad es que Puerto Barrios es un lugar estratégico, específicamente por los puertos. Actualmente Puerto Barrios es un departamento realmente que necesita de la generación de empleo. Nosotros hemos apoyado realmente a las personas, a las familias y a las comunidades por medio de la generación de empleo que proveemos. Totalmente, nosotros como guatemaltecos necesitamos esa descentralización de las inversiones que puedan llegar a los departamentos porque ellos también necesitan ese sustento económico. Ahora el tema de mercados, ustedes logran la exportación, ¿a qué mercados están llegando? Sí, Manufacturas Vista al Mar realiza una especie, digamos, de sociedad con Showa. Showa es una empresa japonesa, líder mundial en la producción y exportación de guantes y logramos llegar a todos los mercados del mundo. Sacamos nuestros productos a América, Centro y Sudamérica, perdón, Norte, Centro y Sudamérica. También logramos incursionar en Europa y Asia. Excelente, porque exportar no es fácil. Y ustedes con esos 34 años lo han sabido y lo han logrado sobrellevar y poder ser buenos en lo que ustedes realizan. Ahora, la parte de responsabilidad social empresarial. Cuéntenos, ¿qué programas están implementando? Sí, Manufacturas Vista al Mar posee realmente un plan estratégico en lo que realmente trabajamos por medio del desarrollo sostenible. Para nosotros es muy importante el tema social. Parte de los proyectos, vamos a mencionar algunos, es el apoyo directamente a las personas y familias que trabajan para nuestra empresa por medio de becas. Los hijos, digamos, son apoyados con becas escolares. Estas becas incluyen el pago, digamos, de escolaridad, el pago de uniformes, de útiles, de zapatos incluso. Hemos tratado de extender este proyecto a niños y adolescentes de escasos recursos. Adicional, digamos, hemos apoyado también a los bomberos voluntarios. Hemos aportado, digamos, ambulancias en la parte de Izabal. Hemos rehabilitado y habilitado pozos de agua. Hemos apoyado, digamos, a escuelas. Realmente la labor, digamos, social de manufacturas es bastante importante para nosotros. Qué bueno que están apoyando a los niños porque muchas veces hay una alta... Los niños ya no asisten a la escuela porque se enfocan en otras cosas, pero ustedes le están dando esa oportunidad de desarrollo humano para que también tengamos gente de alta calidad aquí en Guatemala. Y también ese apoyo a los bomberos voluntarios, que ellos tienen muchas necesidades y muchas veces ellos logran desarrollar su trabajo con aportes de las empresas o aportes también de personas particulares. Ahora cuéntenos el tema de los guantes, esas especificaciones que tienen, porque tengo entendido que dependiendo del uso del guante, así es como tienen esas especificaciones. Sí, así es. Nosotros trabajamos bajo estrictas normas de calidad. Se hacen diferentes pruebas en los diferentes guantes que producimos. Nosotros, como les recalcaba, producimos guantes de uso doméstico y de uso industrial. La ventaja, digamos, que ha tenido Manufacturas Vista al Mar sobre cualquier otra empresa productora de guantes es que nosotros creamos nuestra propia maquinaria. Actualmente hemos formado, digamos, un grupo de ingenieros, investigadores y creativos que realizan desde el diseño y la fabricación y continuidad del producto. Hoy por hoy, nuestro producto es reconocido a nivel mundial. Nosotros nos hemos comprometido con nuestros clientes a no darle, no menos, del más alto nivel de seguridad y confort para sus manos. Esto, digamos, ha sido una característica muy importante para que nuestro producto sea reconocido en todo el mundo. Qué interesante la planta que ustedes tienen en Izabal. Yo tuve la oportunidad de ver un video y es altamente tecnologizada. También tiene una gran cantidad de colaboradores y que ustedes hagan las máquinas. Es muy impresionante. Ahora cuéntenos cuál es la experiencia que ustedes han tenido al ser ganadores de este galardón del sector de manufacturas. Pues nos sentimos realmente halagados, comprometidos y muy orgullosos, digamos, de formar parte de este galardón. Creemos realmente que es el reconocimiento a un esfuerzo constante de una buena dirección de parte de la administración, del compromiso de todos sus colaboradores de querer hacer bien las cosas. Hoy por hoy nuestra empresa se encuentra comprometida con la innovación y el innovar también implica el sustituir lo que hicimos el día de ayer, mejorarlo. Hoy por hoy nuestra empresa ha sido una empresa que se ha comprometido en todos los niveles, no únicamente por generar niveles altos de producción y exportación, sino que se ha comprometido también con las familias. Y creo que ese es un punto muy importante que ha hecho que de alguna forma nuestra empresa haya sido seleccionada para poder ganar el galardón al exportador. También este galardón es un respaldo hacia los clientes nacionales e internacionales que ustedes tienen, porque les demuestra que ustedes tienen buenas prácticas de manufactura y también ese apoyo a sus colaboradores. Ahora cuéntenos cómo ustedes han logrado cumplir con las tendencias mundiales. Sí, hoy por hoy es muy difícil incursionar en mercados como mercados europeos, por ejemplo. Nosotros actualmente fuimos una de las primeras empresas que logramos la certificación ISO 9001, 2015-9001, entonces eso nos ha apoyado para podernos abrir campo. Seguimos en el estudio realmente del manejo de nuestras materias primas, de la utilización en nuestros productos, de las resistencias. Esto ha sido algo que realmente le ha garantizado a nuestro socio comercial Showa un buen producto y estamos convencidos realmente que si nuestro producto representa a nuestro país a nivel externo, debe de hacerse bien. Totalmente, y es que bueno que están implementando esos altos estándares de calidad. Ahora cuéntenos también, Manolo, ¿qué planes tienen para el corto, mediano y largo plazo para las manufacturas Vista al Mar? Sí, manufacturas Vista al Mar tiene un crecimiento exponencial. Hoy por hoy hemos logrado atraer inversión bastante fuerte, seguimos incursionando en nueva tecnología, hemos incluido nueva maquinaria, se le conoce con el nombre de maquinaria Shima, por ejemplo, esta es una maquinaria que realiza un tipo de shell sin costura. Esto lo que viene a hacer para nosotros es exponenciar realmente nuestra producción. Nuestra empresa realmente sigue en investigación, sigue creando nueva maquinaria, sigue tecnificándose. Esto es algo que lo que permite es que la producción, incluso que nosotros ya tenemos comprometida por meses, esto nos permita a nosotros incursionar aún más en otros mercados. Qué excelente que tienen esa visión de crecimiento. Ahora para mensaje final, ustedes son un gran ejemplo para otras empresas, por ejemplo, que quieren empezar a exportar también esos años que llevan de historia. ¿Cuál sería su recomendación para esas empresas? Sí, únicamente motivarlos realmente a incursionar en otros mercados. El producto de Guatemala hoy por hoy es un producto de alta calidad, es reconocido a nivel mundial, tenemos que acercarnos realmente como sector manufacturas, incluso unirnos. Hoy por hoy lo que nosotros requerimos, digamos, es una certeza jurídica incluso de parte del Estado para poder seguir trabajando. Por hoy la empresa manufacturera, digamos, de Guatemala, tiene, digamos, muchos aspectos muy importantes en colaboración en el crecimiento económico. Lo que necesitamos es unirnos, digamos, como empresas y segundo, el apoyo de parte del Estado. Muy importante, hay que diversificar los productos y como usted dice, no hay que saturar el mercado nacional, hay que buscar ese mercado internacional que hay. Gracias, Manolo, por habernos acompañado en Inversión y Desarrollo. Mucho gusto, gracias. Y a ustedes, amigos, nos vemos la próxima semana con un programa tan interesante como el día de hoy. Cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tan grande mi historia, tan lleno de vida. Me siento... Me siento...